Cuadratísimo tercera semana de la cultura santiaguera Del 6 al 12 de junio Promocionando al talento artístico y cultural del territorio en el año del aniversario 500 de la declaratoria de ciudad a Santiago de Cuba Presentaciones, galas, homenajes, ponencias, festivales, concursos, encuentros y celebraciones Cuadratísimo tercera semana de la cultura santiaguera Del 6 al 12 de junio